Oh, oh, oh oh Oh, 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 oh Ya, ya, ya Calling a bad romance Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya, ya, ya Calling a bad romance Lleando desde Chaba Loca Que Dios me libre de volver A tu lado What's your bad romance No, 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 no Le does Fresh León Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis chales Y ando despechando a loco Baje con un show nuevo Acaba de mi hackear Lo muevo a tener La la la, y otro lao Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando despechando a loco Quédeme libre de volver A tu lao, lo muevo a tener La la la, y otro lao Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Ew, la la, y otro lao Bello con mi, da, da, gau, la la Hoy con la roma, aricaena Tiñeco le hará." No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena, fuck la foma, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violento, sin el problema. Mira que fácil te lo viste así, ABC, one, two, three, mira que fácil te lo viste así, que estamos tus mami de la monta pa' ti. Mira que fácil te lo viste así, ABC, one, two, three, mira que fácil te lo viste así, que estamos tus mami. Yo te ando despechando a loco, bajé con un sueño en la caja de mi hackeado. Lo muevo de otro lado, de otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco corona. Yo te ando despechando a loco, que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de otro lado, de otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco corona. hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Voy a 180 porque suena resi neto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena resi neto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yo ando despechando a loco Baje con un flow nuevo cajo de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y otro a lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando despechando a loco Baje con un flow nuevo cajo de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y otro a lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando despechando a loco Baje con un flow nuevo cajo de mi hackeado Baje con un flow nuevo cajo de mi hackeado Lo muevo de lado y otro a lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona yo Ta como sonido Oh la la Baje con un flow nuevo cajo de mi hackeado Gracias.